Yo me encargo ahora. ¡Pero, Ace! ¡Mi gallina! Tranquila. Iré por ella. ¡Oh, oh! ¡Esperen! ¡Nos detenemos! ¡La turbulencia debió ahogar el motor del avión! ¿Sky? Ya sabes qué hacer. Deja que el avión planea un poco y luego acelera. ¡Enseguida! ¡Oye, Rocky! ¡Prepárate! Porque vamos a hacer que el avión se mueva por el aire. Ah, no he terminado aquí, pero... Tú haz tu trabajo, Sky. ¡Ups! ¡Se soltó otra vez! ¿Quién va a salvar a mi pobre y linda gallinita? Operación. Salvar a la pobre y linda gallinita. En acción. Tranquila, gallileta. Vine para ayudar. No me atrevo a ver. Pero no me atrevo a no ver. Tal vez solo mire un poquito. Ven aquí, gallinita. ¡Encendió! ¡Estuvo cerca! ¡Ven! ¡Oh, gallileta! ¡Oh, vuela, gallinita! ¡Vuela como nunca! ¡Has volado antes! Tenemos una gallina en el aire. Repito, tenemos una gallina en el aire. Marshall, necesito que la atrapes. ¡Y rápido! ¡Mi pundrín marcha! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado! ¡Disculpe! ¡Permiso! ¡Muévanse! ¡A un lado! ¡Voy pasando! Te tengo, te tengo, te tengo. Está bien, gallileta, ya estás a salvo. Nerviosa, ¿verdad? No sé, ¿por qué no cantamos algo juntos? Buena idea. Eso es, hagámoslo juntos. ¡Oh, gracias, Marshall! ¡Callileta, eres una loquita! Sabes que no puedes volar. ¡Ya terminé aquí! ¡Funciona! ¡Gracias, Rocky! ¡De nada! Gracias, Skye. ¡Excelente maniobra! Yo me encargo ahora. ¿Escucharon eso, amigos? Ella dijo, ¡excelente maniobra! Sí, todos escuchamos. Y tienes razón, eres un piloto increíble. ¡Buen trabajo a todos! Cachorros, hay que trabajar rápido para poder rescatarlos a todos. Rubble, tú irás primero. ¡Rábula a toda velocidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero, creo que mejor prefiero mi excavadora en la playa. La lava caliente se está acercando. Será mejor cavar rápido. ¡Yuhu! ¡Bravo! ¡Aquí arriba! Raider, creo que encontré a François. A un mono con acento francés. Chase, te necesito con tu red para ayudar a François a bajar del árbol. ¡Chase se hará cargo! ¡Vamos! 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 ¡Chase! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Súper! Esa cosa sí que está caliente. Creo que debí haber traído unos malvaviscos. Ya es seguro saltar, François. ¡Aquí vamos! ¡Monos! ¡Monos! ¡No es hora de divertirse! Está bien. Es un poco divertido. ¡Oh, vaya! Me hubiese gustado saber que Ryder traería un avión. Así hubiera puesto una cámara por debajo para grabar una vista super cool de mi salto. Baja por acá, perroboto. Prepárense, cachorros. Creo que nos necesitarán y pronto. ¡Sí! ¡El osado Danny vuela otra vez! ¡Oh, tal vez no! ¡Ayuda! ¡Rubble! Te necesito con tu aeropatineta para ayudar a reparar el paracaídas roto. ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Rubble! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! 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 Mientras Rubble sostiene el paracaídas, necesito que tú lo repares. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Amor! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Uh! ¡Caritaídos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias, cachorros! ¡Sujéntate! ¡Te tengo! ¿Estás bien, Dani? ¡Asombroso rescate, amigos! ¡Es lo que hacemos! ¡Ahora, sujéntate! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca hubieras salido de ese cañón sin los PAW Patrol! No hay problema. Cuando los necesites, solo aúlla por ayuda. ¿Los monos están corriendo hacia el volcán? ¡Sky! Necesito que uses tus alas supersónicas para seguirlos. ¡Por fin! ¡Este cachorro va a volar! ¡Vamos! 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 ¡Sky! ¡Gracias! ¡Wow! Y yo que pensaba que Robble corriendo para la cena era rápido. Rocky, Marshall, necesito que ustedes dos reúnan a los monos y los lleven hasta el barco, lejos de la lava. ¡Verde es mi color, Ryder! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me pondré en marcha! ¡Ya los veo, Raider! ¡Los monos están justo frente a ti, Chase! ¡Los tengo en la mira! ¡Sujétense! ¡Buen salto, Mamá Mono! ¡Tranquila! ¡Esto no es un columpio! ¡Me dirijo al barco con Mamá Mono! ¡Siempre y cuando no nos caigamos primero! ¡Marshall! ¡Mono a la vista! ¡Justo al frente! ¡Yo me encargo, chicos! ¡Los monos me adoran! ¡Detengo! ¡Me dirijo al barco, Raider! ¡Oye! ¡Detente! ¡Una Mamá Mono! ¡Y un... ¡Oh! ¡Mono adolescente! ¡Oh! ¡Solo quedan dos, Skye! ¡Los veo! ¡Están en un árbol! ¡Cerca de unas rocas! ¡Tú estás más cerca, Rocky! ¡Modo planeo! ¡Qué bueno verte otra vez, Mandy! ¡Pinsas! ¡Vamos, Mandy! ¡Sujétate! ¡Cuidado! ¡Ya los tengo, Raider! ¡Ahora me dirijo hacia el barco! ¡Bien! ¡Está ocupado jugando! ¡Cañón de agua! ¡En el blanco! ¡Pinzas! Solo tengo que hacer el nudo perfecto. ¡Detengo! ¡Está bien, Kali! ¡Disfruta el viaje! ¡Te llevaré con Katie! ¿Es todo lo que tienes, dragón? ¡Lo debí preguntar! ¡Mochila-cohete! ¡Rider, ayuda! ¡Giro en 730 grados! ¡Wow! ¡Bien! ¡Marshall! ¡Te enviaré refuerzos! ¡Chase! ¡Sky! ¡Necesito que ambos distraigan al dragón! ¡Chase se hará cargo del dragón! ¡Yipi! ¡Este cachorro va a volar! ¡Tranquilo, Marshall! ¡Tu escolta ha llegado! ¡Sí! ¡Cañón de pelotas de tenis! ¡Cañón de agua! ¡Yujuu! ¡Pinta! ¡Tú le llegas, dragón! ¡Jajaja! Rocky, la escotilla de la cápsula espacial se soltó. Tienes que repararla antes de que empiece el conteo. ¡Uf! ¡Perdes mi color, Ryder! ¡Uf! 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 ¡Empezar a contar! ¡Excelente, Rocky! Porque nos aproximamos a nuestra túspera. ¡Diez, nueve, ocho, siete! ¡La escotilla está atascada! ¡Tres, dos, uno! ¡Desgriegue! ¡Oigan, no! ¡Alto! Rocky, ¿nos dijiste algo? Vaya aventura, tenemos un problema. ¡La escotilla se atoró y estoy encerrado dentro de la cápsula! Te estamos rastreando, pero la cápsula está fuera de nuestro alcance. Solo un cachorro puede alcanzarte ahora. Un cachorro tan rápido como un cohete. ¿Yo, Ryder? ¡Este cachorro va a volar! ¡No, no, no! Estoy en la cápsula, Ryder, pero una cáscara de banana se atoró en el pestillo. Tienes que reparar esa escotilla rápido. La cápsula se aproxima al límite de la estratosfera. ¡Entendido! Usa la punta de tu ala como herramienta, Skye. Así sacarás la cáscara. ¡Funcionó! ¡Rápido, cachorros! ¡Adiós, Capitán Gordi! ¡Que tengas una buena misión! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Gracias, Ryder! La escatista, Ryder, la misión se salvó. ¡Gracias, cachorros! No hay problema. Cuando necesite un empujón espacial, solo aúye por ayuda. Creo que dijo que lo esperáramos con muchas deliciosas bananas. ¡Coete supersónico! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Hija! ¡Yu-hu! ¡Estoy aquí! ¡Es mi oportunidad! Ryder, estoy en el cuartel con Cali. ¡Vamos a despertar a Katie! ¡Genial, Raki! ¡Cachorros, mantengan ocupado a ese dragón solo un poco más! ¡Entendido! ¡Ya llegamos, Cali! ¡Ve a despertar a Katie! ¿Cali? ¡Mi dulce gatita! ¡Ryder! ¡Cali rompió el hechizo! ¡Katy despertó! ¡Buen trabajo, cachorros! ¿Estaba bajo un hechizo? Pero eso no es lo más extraño. Tuvimos que llevar a Cali porque... Había un dragón gigante de ojos rojos con enormes alas. ¿Que escupía fuego y humo? ¡Ese mismo! ¡Eso no es bueno! No te asustes, Katie. Te sacaremos de ahí muy pronto. No, me refiero a la forma en que el dragón llora. Sus bigotes están enredados. Con razón, estaba molesto. Si pudiera llegar a la espalda del dragón, podría arreglar sus bigotes. Está bien. Iré allá en unos minutos. ¡Cohetes! Hola, amigo. ¿Está bien? No voy a lastimarte. ¡Shh! ¿Está bien? Ven, chico. ¿Me das un paseo? ¡Ahora déjame ver esos bigotes! ¡Listo! Yo tengo este helado. Tranquilo, amigo. ¡Tarán! ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Gracias, dragón. Y cuando tengas problemas, solo ruge por ayuda. Pero sin el fuego, por favor. ¡Achú! 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 ¡Blumita! ¡Achú! ¡Estuvo aquí! Escuchen. Debe ser Plumita. ¡Miren arriba! ¡Esas gaviotas se roban la comida de Plumita! ¡Métanse con alguien de su tamaño! ¡Blumita! ¡Vuela hasta aquí! ¡No puede! Con esos anillos de plástico no puede abrir sus alas. ¡Se va a caer! ¡Marshall! ¡Rápido! ¡Usa tu escalera para salvar a Plumita! ¡Ah! ¡Me pondré en marcha! ¡Aléjate de ese pan! ¡Allá voy, Plumita! ¡Ah! ¡No! ¡Usa tu casco ahora! ¡Muy bien! ¡Buena atrapada, Marshall! Ahora déjame sacarte esto. ¡Estoy bien! ¡Plumita, ahí va tu bandada! Tienes que volar con ellos ahora. Tranquilo, Plumita. Cuando regresen del norte, nos veremos otra vez. Y cuando migres al sur, nos veremos también. Y cuando vuelen al norte... ¡Ah! ¡Marshall! Plumita, Plumita, ya tiene que irse. ¡Adelante! ¡Sigue aleteando y los alcanzarás! ¡Adiós, Plumita! ¡Adiós, Plumita! ¡Adiós, Plumita, Plumita, no se va ahora, nunca los alcanzará. Un gáncito como él debe estar con su familia, Marshall. ¿Qué podemos hacer? ¡Lo tengo! Prometeme no volar muy alto, ¿sí? Solo hasta mi nariz. Marshall, tú no le temes a las alturas. Siempre subes al techo de la estación de trenes. Está bien. Lo haré. ¡Es hora de volar! Esto no es tan alto. ¡De acuerdo! ¡Esto sí es alto! ¡Vamos, Plumita! ¡Hora de volar! ¡Aletea! ¡Aletea! ¡Eso es, Plumita! ¡Lo hiciste! ¡Adiós, Plumita! ¡Cuando nos necesites, solo grasla por ayuda! ¡Adiós, Plumita! ¡Que tengan un buen vuelo! ¡Rat! ¡Oh! ¡Galleta! ¿Estás bien? ¡Uy, sí! ¡El Día de Bahía Aventura se ha salvado! ¡Hola! ¡No todos están a salvo! ¡Ayuda! ¡Y la calle! ¡Wow! ¡Oh! ¡Rider! ¡Alguien tiene que salvarlos! ¡Necesito a Skye! ¡El contenedor está en su lugar! ¡Estás lista para el despegue! ¡Nos vemos en el desfile! ¡Skye! ¡Te escucho, Ryder! ¡Voy camino al desfile para mi gran espectáculo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Eso tendrá que esperar! ¡Te necesito aquí para ayudar a Marshall y a Kali a bajar de la bañera voladora rápido! ¡Es hora de volar! ¡Kai! ¡Marshall! ¡Nunca estuve tan feliz de verte! ¡Susciéndote! ¡Miren! ¡Sin patas! ¡Sí! ¡Están bien! ¡Y justo entre mis conos! ¡Sí! ¡Tierra firme! ¡Kali! ¡Qué alegría que estés bien! ¡Pero la bañera sigue en el aire! ¡Chase! ¡Usa tu cañón de pelotas para romper esos globos! ¡Cañón de pelotas! ¡Funciona! ¡Disculpen, amigos! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Oh, no! ¡Disculpen! ¡Sí! ¡Chase! ¡Será cargo! ¡Muchísimas gracias, Raiders! ¡Y a los Paw Patrol! Cuando nos necesiten, solo aúllen por ayuda. Creo que al fin podemos comenzar el desfile del Día de Bahía! ¡Tú, tú, Roskai! ¡Sí! ¡Es elaw! ¡Este! ¡ebene! ¡Este! ¡Ahí está! ¡Bien! Tomemosla para que Alex vaya a la escuela. ¡Rider! ¡Se mueve! Alex empacó su almuerzo ahí. Adivina quién desayuna su sándwich de atún. ¡Gali! ¡Oh, no! ¡Espere! ¡No, está acelerando! ¡Ahí va la mochila! ¡Sky! ¡Ven a la estación! ¡Rápido! ¡Encontramos la mochila de Alex! ¡Ahora hay que atraparla! ¡En camino! ¡Listo, Skye! ¡Sigue ese tren! ¡Es hora de volar! Supongo que Ryder no encontró mi mochila a tiempo. Parece que no. Lamento haberla perdido, abuelo. Tenía muchas ganas de usar mi mochila en mi primer día de escuela. ¡Escúchame, Skye! ¡Acercate un poco más para poder tomarla! ¡La tengo! ¡Tengo la mochila! ¡Y a Kelly también! ¡Bien! ¡Ahora alcancemos ese autobús! ¡Hora de irse, Alex! ¡Señor Porter! ¡Alex! ¡Atrápela! ¡Sí! ¡Ryder encontró mi mochila! ¡Este va a ser el mejor primer día de escuela del mundo! ¡Gracias, Ryder! ¡De nada, Alex! Cuando nos necesites, solo aúlla por... ¡Ayuda! ¡Nos vemos! ¡Diviértete! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡Ey! ¡Alguien se comió mi sándwich! ¡Adiós, Abuelo! ¡Disfruta tu primer día de escuela, Alex! Hoy fueron muy buenos cachorros. Y deben estar hambrientos. Coman su desayuno. Muy buenos son... ¡Los cachorros! ¡Qué hambre! ¡Viva y aventura todos jugarán! ¡Miren quién llegó! No te preocupes, Kali. También te traje algo. ¡Un sándwich de atún! Un poco a la izquierda. ¡Se ve bien! ¡Perfecto! Ahora los ojos. Tres ojos enseguida. ¡Bien! Va un ojo. Dos, tres, cuatro. ¡A correr, Corderito! ¡Por favor! ¡Bien! De acuerdo, Zuma. Dibuja la antena y quedará perfecto. No hay señales de ellos. ¡Rápido, Zuma! Debemos terminar antes de que dejen de buscar y se vayan. Una antena en la cabeza y... ¡listo! ¡Buen trabajo, Zuma! Y justo a tiempo. Los extraterrestres se están pasando otra vez. Es tu turno, Marshall. Pon el juguete en el centro del dibujo gigante. ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Parece que ya vieron el dibujo! ¡Nuestro plan funciona! Marshall, deja el juguete y regresa aquí. Yo también te extrañaré, señor Apletoncito. ¡Marshall! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Oh, no! Tenemos que bajar a Marshall de esa burbuja antes de que los extraterrestres se lo lleven a su planeta. ¡El robot! Trae el Air Patroller a la Granja de Al tan rápido como pueda. Chase, ven a la Granja de Al. Necesito tu red. Chase, te hará cargo. Skye, necesito que vueles al Air Patroller y que abras tus alas supersónicas. ¡Entendido! ¡Rup, rup! ¡Alas! ¡Wow! ¡Eso es! Ahora ponte tu traje de vuelo y revienta esa burbuja. ¡Gah! ¡Gah! No te asustes, señor Apletoncito. Todo va a estar bien. ¡Gah, gah, gah! ¿Qué pasa? Es Marshall. Lo atraparé. ¡Prepárate, Marshall! ¡Sujétate, Marshall! ¡Oye! ¡Es por allá! ¡No, por allá! ¡No, por allá! Lo tengo. ¡Lo tengo! ¡Red! Primo, por favor, no dobles a la izquierda cuando yo estoy doblando a la derecha. Es más probable que esté a la izquierda. Pero debemos doblar a la derecha porque, bueno, tengo razón. ¡François, cuidado! ¡Nos vamos a voltear! ¡Estamos de cabeza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los frenos! ¡Jala los frenos de mano! ¡Gran caída! ¡Pero estamos bien! No puedo decir lo mismo del ala delta. ¡Oh, esto está mal! ¡No podremos volar! Mejor llamo a los Paw Patrol. ¡No, no, primo! Yo puedo arreglarlo antes de que lleguen aquí. No estoy seguro de que puedas arreglar este desastre. ¡Por supuesto que sí! ¡Con mi herramienta multipropósito! Quería hacerlo. Somos buenos atrapando. Pero para lanzar hay que practicar. ¿Por qué lo dices, Toma? ¡Oh, por nada! ¡Yo ayudaré! ¡Pisa! ¡Oh! ¡Bien hecho, amigo! ¡Oye! ¡Devuélvelo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Oh! ¡Parece que se aproxima una fuerte tormenta! ¡Tranquilo! ¡Solo necesito apretar este último tornillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ulalá! Es decir, ups. Bien, ahora preocúpate. ¡Alto! ¡Yo atrapé a esta! ¿Rider? Hola, Capitán Turbot. Frasua y yo estamos atrapados en la isla Volcán con un aladesta roto y un huracán en camino. Todo estará bien, Capitán Turbot. Pau Patrol se encargará. No hay trabajo difícil para un Pau Patrol. ¡Paru Bot! Trae al Air Patroller a la playa. ¡Cachorros! ¡Vamos al Air Patroller! ¡Rider nos necesita! ¡Puera! 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 ¡Cuidado! ¡Asto! ¿Estoy bien? ¡Ya lo sabía! Hola, Capitán Turbot. ¿Me prestas un salvavidas? ¡Claro! ¡Siempre tengo un salvavidas de sobra! ¡Gracias, Capitán Turbot! ¡Coquítense, amigos! ¡Soy un mono volador! ¡Uga, uga, 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 uga! ¡Listo! Esto evitará que floten libremente. Están a salvo, Raider. ¿Qué sigue? Muy bien. Tenemos que averiguar qué está haciendo que todos floten. ¡Ajá! ¡Eso es! Los rayos provienen de la nave espacial de los extraterrestres. ¿Ah, sí? ¿Nuestros amigos volvieron? Sí. Su transmisor de rayos flotante está roto. ¿Quién es el cachorro que lo arreglará? ¡Sí! ¡Uf! ¡Verde es mi color! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Rosy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Apolo salvará el día? ¡Estén atentos para descubrirlo! Es una tecnología alienígena. Será muy difícil. Pero puedo arreglar lo que sea. Necesito la pieza correcta. Como esa. ¿El tacho de la basura? La tapa del basurero. ¡Piensa! Solo necesito acercarme más. ¡Wow! Cuidado con los rayos, Rocky. Puedo hacerlo, Ryder. Parece que tengo público. ¡Pegamento! ¡Reparado! ¡Oh, sí! Muchas gracias, Rubble. De nada, granjero Al. Solo hacíamos nuestro trabajo. ¡Te rascarías y también, Chase! Pero necesitaría una escalera. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Hoy en camino, Ryder! ¡Justo en el blanco, Ryder! ¡Hey! ¡Justo a tiempo, Skye! Eres una buena cachorra. Tanto volar me está dando hambre. Podría ir a comer un bocadillo. ¡Guau! ¡Ups! Eso me hizo más liviano. Lo que me hace ir más alto. ¡Y más rápido! ¡Guau! ¡Mucho más rápido! ¡Estamos detrás de ti! Oigan, ¿a dónde fueron las nubes? Está haciendo frío. Y oscurece. ¿Un extraterrestre? ¡Oh, no! Significa que me voy hacia el espacio exterior. ¡Danny! ¡De verdad tienes que bajar! ¡Ahora! Yo quiero bajar. Pero esta cosa solo quiere subir. Y es osado, Danny X. ¡No! ¡No lo jales tan fuerte! ¡Ups! Quédate quieto. Voy a arreglar tu hebilla. ¡Pinza! ¡Oh, no! ¡River! ¡Tanny está cayendo! Escuchen todos. No hay un segundo que perder. Chase, necesito que salgas y lances tu red. ¡Chase! ¡Se hará cargo! ¡Y nosotros también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto ha dejado de ser divertido! Rocky, toma a Danny y disminuye su caída hasta que lleguemos al lugar. ¡Buena idea! ¡Te tengo! Gracias. ¿Pero quién te tiene a ti? Tranquilo. Mi mochila cohete ayuda a frenar nuestro impulso. Oye, ¿qué es eso de ahí? Es Ryder. ¡Sí! Escucha, Danny. Ellos te atraparán ahora. ¡Súper! ¡Ahí viene! ¡Listos! ¡Yuhú! ¡Es el mejor rebote en el aire! Cachorros, acérquense para aflojar la red. ¡Detenemos! ¡Fiu! Resiste, Danny. Siguiente parada. ¡Vaya aventura! ¿Logra ver a Danny Capital Turbots? ¿Quiere decir al osado Danny X? No, pero ve un paracaídas impulsado por perros. ¡Hurra! ¡Estoy bien! ¡Ese fue el paseo por las nubes más impresionante del mundo! Cuando los Paw Patrol me salvaron. Gracias, cachorros. Cuando tengas un problema, solo aúlla por ayuda. Pero la próxima vez, cuando sople el viento, ten cuidado. Tienes razón, Ryder. Pude haber tenido una muy mala... ¡Caída! ¡Estoy bien! Y también estos cachorros. ¡Espera! ¡Mi ala se atascó! ¡Ay! ¡Oh, no! El satélite se dirige hacia la bahía. Si cae en el agua, se arruinará. ¿Lo puedes arreglar, Skye? ¡Enseguida! Pero estoy tan mareada que no puedo ver bien. Respira hasta que recuperes tu equilibrio. Zuma, ve a la bahía y asegúrate de que todos salgan de ahí en caso de que no podamos mover el satélite a tiempo. ¡Preparado, listo, mojado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Zuma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡No puedo despertarla! Espera un momento, Zuma. Skye, ¿cómo te sientes? ¡Estoy lista, Ryder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡Y para! ¡Perfecto! ¡Despejado! ¡Gran trabajo! ¡Ahora vuelve! ¡Tú también, Zuma! ¡La bahía está a salvo! ¡Mabuloso! ¡Y aquí viene el satélite! ¡Ay! ¡Lo puedo ver! ¡En el blanco! ¡Sí! ¡No se vayan! ¡El super especial de Apolo, el super cachorro, está por comenzar! ¡Vamos a demostrar a Apolo! ¡Sí! ¡Muchas gracias, Ryder! ¡Lo resolviste justo a tiempo! Cuando nos necesiten, solo aúyen por ayuda. ¿Aún podemos ir a ver el super especial de Apolo, el super cachorro con ustedes? ¡Por supuesto! ¡Cuanto más, mejor! Disculpen, pero mi pancito está pidiendo bocadillos. ¡Perrobot! ¡Perrobot, llévanos a casa! ¡No se vayan porque Apolo salvará el día! ¡Ahí va un bocadillo, Rabú! ¡Mmm! 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 ¡Misión PAU! ¡Entra en acción! ¡Atando! ¡Soy tan buena ocultándome! ¡No lo suficiente! ¡Los PAW Patrol no pueden detenerme! ¡Ayuda! ¡Sky! ¡Se va a estrellar! ¡Guarda de su opción! Parece que el show terminó, Busby. ¡Muchas gracias, Ryder, por salvar mi concierto real! ¡De nada! Cuando esté lista para rockear, solo aúlle por ayuda. ¡Estamos muy listos! ¡Rubble! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Todos a pararse en sus pantas y sus pies Me divertiré, al ritmo bailaré Cada gatito y cada cachorro va a rockear hasta que salga el sol ¡Wow! ¡Qué bien está pasando! ¡Wow! ¡Es un momento especial! ¡Es un momento especial! ¡Qué bien está pasando! ¡Qué bien está pasando! Los bellos agujeros aparecen por todo el patio de la señorita Marjorie ¡Ella y Maynard están atrapados! ¡Wow! Por eso tendremos que actuar desde el aire Para esta misión necesitaré a... ¡Rubble! Usa tu aeropatineta y una pala para liberar el pie de la señorita Marjorie ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Y Skye! Usa tu arnés para liberar a la señorita Marjorie y ponerla a salvo ¡Este cachorro va a volar! También necesitaré a... ¡Rocky! Usa tu mochila, cohete y tu pinza para sacar a Maynard ¡Rub! ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! ¡Ahora, perrobot! ¡Ahora, perrobot! ¡Johetes! ¡Me alegra mucho verlos, chicos! Hola, señorita Marjorie Rubble sacará su pie Luego, Skye la levantará con el arnés ¿Dónde está Maynard? Cerca de ese árbol En el agujero, debajo de su rama para dormir ¡Oh, oh! ¡Ese árbol va a caer sobre Maynard! ¡Rocky, debes sacarlo de ahí! ¡Por favor! ¡Rocky, vamos! ¡Apresúrate! Hola, Maynard ¿Necesitas una pata o una pinza? ¡Oh! 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 ¡La sacaré, señorita Marjorie! ¡Ten cuidado, amiguito! ¡Aquí estaré a salvo! ¡Bala! ¡Listo! ¡Pruebe ahora, señorita Marjorie! ¡Oh, no! ¡Sigo apascada! ¡Intentaré jalarla! ¡Rápido, sujétese de mi tabla! ¡Oh! 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 Rocky, sigue a la señorita Marjorie en caso de que se caiga! ¡Rubble, ¿estás bien? ¡Estoy bien, Ryder! ¿No son lindas esas tiernas y pequeñas ardillitas? ¡Ryder! ¿Cómo está la señorita Marjorie? ¡Está... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Divertido! ¡Oh! 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 ¡Me recuerda a mis días como campeona de Source de Bahía Ventura! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Debemos mantener la pista equilibrada! Entonces, cuando les diga, muévanse lentamente hacia el medio para que la pista no se incline. ¡Julia y Julius, ustedes primero! ¡Fuera de mi camino! ¡Soy muy importante para caer! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Así se hace, Luke! ¡Sujétense! ¡Nos encargaremos! Chase, hora de desplegar tu red. ¡Red! Ahora, Skye. Ayuda a Julia y Julius a entrar a la red. Entendido, Ryder. Tú primero, Julia. Sujétate de mis patas para llevarte a la red. Ahora tú, Julius. Como sé que gané, me llevaré mi trofeo del concurso de baile ahora. ¡Lo siento! La presentación del trofeo será al final del concierto, alcalde Hamdinger. Bueno, tú tienes tu horario y yo tengo... ¡El mío! ¡Oigan! ¡Creo que lo arreglé! ¡Resiste, Marshall! ¡Wow! ¡Ryder! ¿Qué está pasando? El control se rompió y activó los jets. Rubble, necesito que todos mantengan la calma. ¡No hay problema para Rubble! Rocky, necesito que vueles bajo la pista de baile y revises los jets. ¡Oh, no! ¡Nos vamos a caer uno! Estaremos bien. Imaginen que estamos en un tocadiscos gigante y suena su canción favorita de Luke Estrellas. ¡Canta, Luke! A deslizar, a deslizar. ¡Ryder! El cable de uno de los jets está desconectado. Eso debe hacer que la pista gire. ¿Puedes volver a conectarlo? ¡Claro! ¡Pinza! Pensé que nunca dejaríamos de girar. ¡Pero ahora vamos hacia la bahía! ¡No se asusten, amigos! Los jets no tienen suficiente potencia para elevarlos por mucho más tiempo. Así que caerá en la bahía. ¡Oh, lo siento! Perrobot, vuela por encima de la pista de baile y suelta los ganchos. ¡Cachorros, sujetan los ganchos a la plataforma! ¡Rocky, apaga los jets! ¡Entendido! ¡Apagado! ¡Oh, vaya! ¡A deslizar, a deslizar! ¡A deslizar, a deslizar, sí! ¡Con tu pata izquierda y derecha también! ¡Das toda la vuelta de una vez! ¡Woo! ¡Maravilloso! ¡Uhú! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Se los agradezco! ¡Quiero agradecer al coautor de nuestra nueva canción, a deslizar, y mi DJ favorito, Rubble! No veo ninguna estrella con toda esta luz. ¿De dónde viene esta pseudo luz solar? ¡Oh, oh! Un letrero está pegado contra mi faro. Y la luz dejó de girar. Si no apagamos esa luz, no veremos los planetas alineados esta noche. Mejor llamo a los Pau Patrol. ¡Hola, Capitán Turbot! Ryder, hay un letrero pegado en mi faro en Isla Foca. También lo vemos, Capitán. Y sea que cachorros llamar. ¡Rocky! ¡Sky! ¡Necesitamos su ayuda en Isla Foca! ¡Vamos para allá! ¡Nos encargaremos! Ahora, Skye, usa tu gancho para alejar el letrero del faro. ¡Entendido! ¡Rust! ¡Gancho! ¡Te tengo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Me atasqué! Tengo que esperar el momento correcto. Probaré con el otro brazo. ¿Vendrás conmigo, Jumbo? ¡Buen trabajo, Skye! ¡Ahora el faro! Rocky, repara esos engranajes rotos y enciende la luz de nuevo. ¡Verde es mi color! ¡Trinquete! ¡Aprieto de pernos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Miren! La alineación planetaria avanza según lo planeado. ¡Wow! ¡La vista más impresionante de todas! Cuando los planetas se unieron, formaron un gran punto grande en el cielo. ¡Wow, Patrol! ¡Gracias! ¡Salvaron el día! ¡Ah, la noche! De nada, Alex. Cuando las luces estén muy brillantes, solo aúyen por ayuda. ¡Oye! ¿Qué pasó con el alcalde Handinger? ¿Y qué pasó con su letrero? Estoy segura de que Skye se encargó. ¡Ah! Tanto perseguir ese letrero me agotó. ¿Qué tiene que hacer un alcalde para descansar un poco por aquí? Skye, ¿ves la roca Colmillo? Todavía no, Ry... ¡Oh! ¡Espera! ¡Rota Colmillo! ¡La encontré! ¡Me quedaré aquí para que la encuentres! ¡Excelente trabajo, Skye! Amigo, hay tres senderos. Sin el mapa, no sabemos cuál lleva la cueva oculta. Las puntas de los árboles en este camino están rotas. Como si un dragón volara sobre ellas. Rubble, despeja el camino. ¡Claro que sí, Ryder! ¡Ryder, mira esa roca! Tiene la marca del caldero. ¡Vamos por el camino correcto! ¡Miren! ¡Flu y Chispas también lo encontraron! Debemos vigilar a Chispas y Klo en la cueva para que no se escapen. Rubble, vigila un lado y Skye vigila el otro. El resto de ustedes me seguirán a la cueva. ¡Cómo digas, Ryder! El caldero debe estar más adelante. ¡Ese es! ¡El caldero de los ronquidos! Lo usaré para dormir a todos en el castillo de Ladriburgo. Tomar el trono y convertirme en rey. Buen plan, pero este caldero es muy grande. Te va a costar mucho sacarlo de aquí. Ve si puedes hacer que tu dragón lo haga o no puedes. ¡Claro que puedo! ¡Ven aquí, Chispas! ¡Tengo un bocadillo para ti! Sí, este debe ser el lugar. ¡Vamos, cachorros! ¡No podemos dejar que se salgan con la suya! ¡Chispas! ¡Nyami, nyami! ¡Klo! ¿Y el duque? ¡No se muevan! ¡Upsi! ¿Upsi? ¡Chispas! ¡Sácanos de aquí! ¡No! ¡Ryder, las rocas están a punto de cubrir la entrada de la cueva! ¡Las detendré con mi catapulta! ¡Catapulta! ¡Oh, no! ¡Fallé! ¡Alto! ¡Cumbrámonos ahí, cachorros! ¡Oh, no! ¡Está bien, Rubble! ¡Ve a rescatar a Ryder y a los demás y yo seguiré a Chispas! ¡Me encargaré! ¡Uf, rejilla, láser! ¡Buen intento, Chase! ¡Buen intento, Chase! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que, lo mostraré donde todo Ladriburgo pueda verlo. ¡Y entonces me convertirán en su reina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está esa astuta Sweetie? ¡Sweetie! ¿Por qué estás huyendo con la pintura? Yo estoy en ella, ¿no? Y la mostraré desde el lugar más alto de la ciudad. ¡El Big Benji! ¡Devuélveme la pintura! ¡Nunca! ¡Justo a tiempo! ¡Ayuda! ¡Sky, ve por la pintura! ¡Nosotros ayudaremos a Sweetie! ¡Entendido, Ryder! ¡La salvaré! ¡Atención, ciudadanos! ¡Quítense del camino! ¡Gracias! ¡Detengo! ¡Cogín de aterrizaje! ¡Oh, oh! ¡No puedo ver! ¡Oh, no! ¡Cae demasiado rápido! ¡Gracias, Wally! ¡Riff! ¡Pendosa! ¡Suscríbete! 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 ¡No fue muy lindo de tu parte llevarte mi pintura real! ¡Yo no la tomé, mi princesa! ¿Ves? Deberían estar aplaudiéndome a mí, Vasby. Me complace ver que los Pau Patrol demostraron que la mascota del palacio tomó el retrato de la princesa. Mi ofra maestra está una vez más donde pertenece, con su encantadora Duña. Gracias por salvarla, Pau Patrol. De nada. Siempre que su pintura desaparezca, solo aúlle por ayuda. Espera, tengo una idea. Si logro hacer que los rayos sigan golpeando a la estatua, tal vez se quede sin carga. ¡Oye, anguila! ¡Ven por aquí! Parece que funcionó. ¡Ela! ¡Ahora, antes de que la anguila pueda recargarse! Aunque pequeño sea, cumpliré mi tarea. ¡Tac! ¿Estás bien? Nunca pensé que sería comida para una anguila. ¿Alguna señal de la alcaldesa Woodway o Gallileta? Veo un resplandor. Podría ser la luz del teléfono de la alcaldesa. ¿Alcaldesa Woodway? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás? Aquí abajo. Soy yo. ¡Tac! Espera, déjame usar la linterna en mi teléfono. ¡Oh, ahí estás! Espere, si su teléfono estaba en su bolso. ¿Qué es ese brillo amarillo? ¡Rider! Encontré el trozo del meteorito. ¡Oh, es muy bonito! ¡Oh! Tenían razón. El meteorito hizo que la anguila creciera tanto. No dejes que nadie lo toque. También podría transformarlos. ¡Rider! ¡La anguila se está escapando! No tan rápido. ¡Ay! ¡Tac! La anguila se dirige al océano. Tienes que sacar a la alcaldesa y a Gallineta ahora mismo. Alcaldesa Woodway, tenemos que irnos. No, no toque eso. Si usted lo toca, también podría cambiar. No puedo dejar las cosas así. Una anguila gigante dando vueltas por la ciudad ahuyentará a todos los visitantes. La anguila se acerca a la playa. Se está acabando el tiempo, Tac. Tengo una idea. No cierre su bolso. Lo siento, Gallineta. No podré llevarte en mi bolso. La anguila no está volviendo a la normalidad. Probablemente primero tengamos que sacar el meteorito de su barriga. Por aquí. ¡Deprisa, Gallineta! ¡Súper! No te irás nadando con mi hermano. ¿Cómo vamos a pasar por esos dientes? ¡Ya sé! ¿Siento un cosquilleo en la garganta, señor anguila? ¡Está funcionando! ¡Prepárense! ¿Prepararnos para...? ¡Ah! ¿Tac? ¿Dónde estás, amigo? Aquí abajo. Recuperamos el meteorito. Lo pondremos en un lugar seguro donde no pueda causar más daño. Ten cuidado, amigo acuático. ¡Guau! ¡Miren las burbujas! ¡Adiós! Los corredores se dirigen a la meta. ¡Qué carrera tan emocionante! ¡Oh, no! ¡Sky! ¡El globo de la alcaldesa se soltó! ¡Deprisa! ¡Voy en camino! ¡Cachorros! ¡Venga en el campo de fútbol! ¡Reyder nos necesita! ¡Carrera al campo de fútbol! ¡Ey! ¿A dónde fueron todos? ¡Ahí está la meta! ¡Todo listo! ¡Resista, alcaldesa! ¡Este cachorro va a volar! ¡Gracias, Skye! ¡Hola, alcaldesa! ¡Oh, Ryder! ¡Gracias! ¡Bien, cachorros! ¡Aterrizaremos en el campo de fútbol! ¡Tomen una cuerda y jalen! ¡Por favor, que aterricemos a salvo! ¡Por favor, por favor, por favor! Alcaldesa Woodway, estamos en tierra firme. ¡Oh! ¡Verdad! ¡Gachileta, estamos bien! ¡Ahora sigamos la carrera! ¡Aún no ha terminado! ¡Dense prisa, cachorros! ¡Alex está llegando a la meta! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Guau! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Tomé una foto de la llegada. Vean. El ganador es... ¡Alex! ¡Lo hice! ¡De verdad gané! ¡Felicidades, Alex! ¡Bien! ¡Rider! ¡Encontré algo! Hay marcas de neumáticos al norte de donde están. Al norte de aquí, ahí es donde está el Templo de los Monos. ¡Sky! ¡Nos vemos allá! ¡Entendido! ¡Hay una camioneta fuera del templo! ¡Recibido! ¡Debe estar la camioneta del Capitán Tum! ¡Oh! ¡Y hay un enorme agujero en el techo! ¡Qué extraño! ¡Vamos en camino! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Es el ruido que oímos en el teléfono. ¡Y viene de adentro del templo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, no! ¡Las puertas están cerradas! ¡Debe haber otra forma de entrar! ¡Esperen! La última vez que Carlos y yo exploramos aquí, encontramos otra puerta. ¡Síganme! ¡Ahí! ¡Oh, no! ¡Está bloqueada! Podemos arreglarlo. Rubble, mueve la roca con tu excavador. ¡De inmediato! ¡Genial! ¡Eso es lo que yo llamo un trabajo bien hecho! ¡Ese ruido no me gusta, cachorros! ¡Hay que encontrarle a los Turbot! ¡La muñeca de Gran Peludo! ¡Me pregunto qué hace aquí! ¡No lo sé! ¡Auxilio! ¡Alguien me escucha! Creo que los Turbot están al otro lado de la pared. ¿Pero cómo los sacamos de ahí? Si quieres, puedo usar mi martillo. Mejor no. Este es un templo muy antiguo. Hay que intentar no dañarlo. ¡Esperen! Esta parte de la pared parece una puerta. ¡Puedo usar mi pala para abrirla, Ryder! ¡Pala! Ryder, ¿eres tú? ¡Sí! ¡Descuiden! ¡Ya casi los sacamos! ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡Oh, oh! ¡El ruido le está despertando! Uca, uca, uu-u-in Cierra los ojos y a dormir. ¡Con eso debería bastar! ¡Bien, cachorros! ¡Ayúdenme a empujar! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Estamos a salvo! ¡Hay una grieta en el tanque! ¡Hay que llegar al pantano tan rápido como podamos! Rocky, conectemos el remolque. ¡Trinquete! Próxima parada, el pantano. ¡Ryder! ¡La grieta está creciendo! ¡Ya queda poco! ¡Ojalá resista! ¡Mindy! ¡Llegamos! ¡Y justo a tiempo! ¡Enciende la camioneta y acerquemos el tanque al agua! ¡Oh, Ryder! ¡Será más difícil de lo que crees! ¡Ay, no! ¿Qué haremos? ¡Ya no queda mucho tiempo! ¡Sky! ¡Ven al pantano! ¡Llevarás a la manatí por aire! ¡Este cachorro va a volar! ¡Ryder! ¡Estoy viendo el tanque! ¡Gracias por venir, Skye! ¡Suelta el arnés en el tanque! ¡Mindy irá por encima de los cocodrilos hasta el pantano! ¡Entendido! ¡Eso estuvo cerca! ¡No, Mindy! ¡Quédate quieta! ¡Y ustedes sigan durmiendo! ¡Está inquieta, Ryder! ¡Chase! ¡Mindy debe alejarse de esos cocodrilos! ¡Justo lo que pensé, Ryder! ¡Red! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde se fue? Creo que encontró un amigo. ¡Adiós, Mindy! ¡Te voy a extrañar! Hola, granjero Sal y Yumi. Gracias por habernos invitado. ¡Y hacer colosinas para cachorros! Gracias a todos ustedes por ayudar a llevar a Mindy al pantano. ¡De nada! Siempre que un manatí deba llegar al mar, solo aúlla por ayuda. ¡Entrega para el granjero Al! ¡Es una vaca! ¡Qué clase de vaca! ¡Mua! ¡Oh! 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 Y aquí está, el nuevo miembro de la familia. ¿Cómo la llamarás, granjero Al? ¿Qué tal? ¡Mindy! ¡Cómo digas! ¡Mindy Moo! ¡Gachorros! ¡Usen sus superpoderes para encenderlo! ¡Esa es la señal de Tuck! ¡Guau! ¡Están muy lejos de nosotros! ¡No si usamos supervelocidad! ¡Sí! ¡Lady Bird, escapa una vez más! Y con estos superpoderes, puedo tomar cosas brillantes de todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Listo! Solo tengo que quitárselo. ¡Dile adiós a tus superpoderes! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Mi collar! ¡Mi roca brillante! ¡No! 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 ¡Están cayendo! ¡Pero, robot! ¡Activa el rayo antigravedad! Pero, Ryder, solo tenemos un rayo antigravedad. ¿Cómo los atraparemos a los dos? ¡Yo iré por Tag! ¡Ustedes vayan por Lady Bird! ¡Te tengo, hermanito! Gracias, Ela. Sabía que me ayudarías. ¡Nunca a preparar! ¡A Lady Bird! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi collar! Si es brillante, lo tomo al instante. Gracias otra vez, Ryder, y también a los Mighty Pops. Me salvaron a mí, a Caquileta, y a Vaya Aventura de esa loca mujer pájaro. Por nada. Cuando se pierdan cosas brillantes, solo aúlle por ayuda. Y no podríamos saberlo hecho sin ellos. ¡Nos divertimos mucho! ¡Sí, lo pasamos muy bien! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Nuestras placas! Estaban en el nido de Lady Bird, junto con todas las demás cosas brillantes. ¿Quieren quedarse con nosotros y con Ryder? ¡Nos encantaría, pero... ¡Tenemos una gran misión! ¡Detener a Lady Bird! ¡Antes que cause más problemas! ¿Construí algo para ustedes que creo que podría ayudar? ¡Wow! ¡Gracias, Ryder! ¿Quieres conducir primero? ¡Hazlo tú! De hecho, los dos pueden conducir. Solo toquen el volante. ¡Esto es súper cool! ¡Sacaremos a Lady Bird del museo usando la estatua más grande y más brillante que haya visto y recuperaremos la estatua dorada de Lupo! ¡Ese es un plan super duper increíble, Ryder! ¡Pero no tenemos una estatua grande y brillante! ¡La tendremos y la verán después de volar al desierto en el jet! ¡De acuerdo, Ryder! ¡Pero cómo haremos para que Lady Bird sepa lo de la estatua gigante! ¡Ahí es donde entra Truck! ¿Crees que puedes pasar a los guardianes y entrar por la cerradura de la puerta? ¡Aunque pequeño sea, cumpliré mi tarea! ¡Genial! ¡Ahora este es el resto del plan! ¡Eres brillante y no ladras nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡¿Cómo entraste aquí?! ¡Lady Bird! ¡Estoy aquí para recuperar la estatua dorada de Lupo! ¡Nunca! ¡Ella es mi mejor amiga! ¡Estatuas, deténganlo! ¡Vaya! ¡Ahora nunca, nunca te enterarás de la estatua dorada gigante que encontramos en el desierto! ¡Atrapen a ese cachorro! ¡Espera! ¿Qué? ¿Encontraron una estatua dorada gigante en el desierto? ¡Oh, no! ¡Se supone que no debía decir nada sobre eso! ¡Pero lo hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¡Vigílenlo mientras yo voy a buscar esa estatua gigante! ¡Oh! ¡Olviden a ese cachorro! ¡Despejen la puerta! ¡Prepárate, Raider! ¡Nuestro plan está funcionando a la perfección! ¡Oh! ¡Qué tan difícil es encontrar una estatua dorada gigante en el desierto! ¡Oh! ¡Es tan grande! ¡Y tan brillante! ¡Y es todo mía! ¡Lleven la estatua de vuelta a mi guarida en el museo! ¡Oh! ¡Te tengo, Lady Bird! ¿Qué? ¡No eres una estatua! ¡No! ¡Soy un Lady Pop! ¡Y la estatua dorada de Lupo no es tuya! ¡Nunca podrán atrapar a Lady Bird! ¡Ela! ¿Estás lista? ¡Es hora de pensar en cruces! ¿Qué? ¡Yo tomaré eso! ¡No! ¡Regrésame esa estatua dorada! ¡Me da mis superpoderes! ¡Oh, oh! ¡Chase! ¡Atrapa a Lady Bird y a Kuk! ¡Renta energía! ¡Oh! ¿Ah? ¡Eso estuvo cerca! ¡Yo diría que demasiado cerca! ¡Gracias! ¡Estatuas! ¡Protéjanme! ¡Tras ellos! ¿Estatuas? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Lady Bird! ¡Regresará! ¡Merci beaucoup, patrol! ¡Salvaron la valiosa exhibición del museo! ¡Por nada! Cuando las estatuas cobren vida, solo aúyen por ayuda. ¡No otra vez! ¿Qué opinan de mi super traje? ¡Es una armadura! ¡Somos equipo! ¿Verdad, cachorro? ¡Cierto! ¡Recibí un estallido de energía! ¡Yo también! ¡Me siento... cargado! ¡Eso fue increíble, Chase! ¡Lo siento, Ryder! ¡No sé qué pasó! Cuando tú y Marshall chocaron las patas, debieron haberse cargado el uno al otro y eso les dio un nuevo superpoder. ¿En serio? ¡Déjame probar! ¡No necesitaré una escalera con este superpoder! Así podremos detener al meteorito y también al imitador. ¡Supercachorros cargados en acción! ¡El meteorito es casi mío! ¿No querrás decir nuestro? Sí. Si por nuestro te refieres a mío. ¡Estamos cargados! ¡No! ¡Ese meteorito es mío! ¿Quieres decir nuestro meteorito? ¡Quieres decir nuestro meteorito! ¡Calma, compañero! Al menos aún tienes este cuartel super sólido. ¡Ups! ¡No sabía que tenía superfuerza! ¡Adiós, niño nuboso! ¡Espérame a mí! ¡Y a mis gatitos! ¡Oh, no! ¡El cuartel va a caer! ¡Mighty Pops, cárguense! ¡Guau! ¡Tengo visión de rayos X! ¡Puedo ver a través del cuartel! ¡Rider, el alcalde y sus gatitos siguen arriba! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahora puedo controlar el clima! ¡Sé cómo evitar que el cuartel se caiga! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Ay, no! ¡No creo que el cuartel sea tan sólido como pensábamos, gachitos! ¡Burbuja poderosa! ¡Te tengo, amigo! ¡Amigo nuboso! ¡Me gusta cómo suena ese nombre! ¡Oh, no! ¡El cuartel caerá sobre el nuestro! ¡Rodando y demoliendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo tengo! ¡Mis bellos gatitos nos salvaron! ¡Marshall! ¡Rider! ¡Veo más humo! ¡Sky tiene razón! ¡Hay más fuego bajo tierra! ¡Las llamas deben haber encendido otras raíces! ¡Eso suena como a un problema! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Y rápido! ¡El nuevo incendio se dirige a la ciudad! ¡Y está espantando a los topos fuera de sus túneles! ¡Pobres! ¡No podemos desenterrar todas las raíces que hay! ¿Qué vamos a hacer, Marshall? ¡Ese topo me dio una idea! ¡Sus túneles se entrecruzan bajo tierra! ¡Así es como podemos llevar agua al fuego! ¡Excelente plan, Marshall! Primero veremos que todos los topos estén fuera de los túneles. ¡Vengan por golositas para topos! ¡Chase, escanea en busca de topos! ¡Ninguno de ellos puede quedar atrás! ¡Escaneando! ¡Y despejado! ¡Bien! ¡Ayúdame a descargar las mangueras de bomberos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marshall! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Espera! ¡Alerta de topos! ¡Hola, amiguito! ¿Te quedaste para ayudarnos a combatir el incendio? Eso fue muy valiente de tu parte, pero nos encargaremos. ¡Sal de ahí! ¡Marshall! ¡Rápido! ¡Sujétate! ¡Sabía que saltar esos obstáculos me pondrían forma! ¡Ahora espera! ¡Solo espera! ¡Ahora! ¡El humo ha cesado! ¡Deberíamos celebrar en estilo sincronizado! ¡Uno, dos, tres! ¡Como te dije, yo nací listo! ¡Que comiencen los juegos! ¿Qué opinas, amiguito? ¿Es suficiente? ¡Escaneando! ¡Ya no veo señales de calor! ¿Cómo se ve desde el aire, Skye? ¡El humo se fue, Marshall! ¡No hay señales de fuego desde aquí tampoco! ¡Excelente! ¡Así se hace, cachorro! ¡Sí! ¡Y ahora puede comenzar la ceremonia de apertura! ¡Marshall! ¿Harías los honores y encenderías la llama ceremonia? ¡De hecho, alcaldesa, tengo otra idea! ¡Declaro oficialmente abiertos los Juegos de Bahía Aventura! ¡Guau! ¡Esa es una fuente fabulosa! ¡Marshall! ¡Convertiste nuestra llama ceremonial en una fuente ceremonial! ¡Ay, qué idea tan brillante! ¡También es una buena ducha de topos! ¡Gracias de nuevo, Pau Patrol, por salvar la ceremonia de apertura! ¡De nada, alcaldesa Woodway! ¡Si sus juegos comienzan a calentarse, solo aúye por ayuda! ¡Esos supervillanos se llevaron nuestro meteorito y los cachorros perdieron sus superpoderes! ¡Oigan, puedo oler algo por allá! ¡Huele como... el meteorito! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Chase, muéstranos el camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Los perdimos! Ahora, ¿pueden soltar mi meteorito? Tengo que convertirme en el superalcalde del universo. ¡Claro que no! ¡Si brilla, es mío! No le pertenece a ninguno de los dos. A mí se me ocurrió este plan maldado de formar un equipo, así que... Obviamente me pertenece a mí. ¡Oh! ¡Lo dejaste caer! ¡Ah, ah! ¡Tú lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! Está por aquí, en alguna parte. ¡Algo está rotando por la montaña de Jane! ¡Una enorme bola de nieve! ¡Se dirige directo a la ciudad! ¡Lo encontré! ¡Un trozo del meteorito! ¡Otra vez soy un marido! ¡Rápido! ¡Reúnanse para que puedan recuperar sus poderes! ¡Mighty Pubs! ¡Listos para la superacción, Jefe Raider! Tenemos que detener una enorme bola de nieve. ¡Quitaré esto del camino! ¡Listo! ¡Mighty Rocky! ¡Usa tus herramientas de energía para lanzar la bola de nieve lejos de aquí! ¡Perdes mi resplandor! ¡Buen tiro, Rocky! ¡Gracias! ¡Pero ahora la bola de nieve se dirige a la ciudad! ¡Chase! ¡Marshall! ¡Vayan donde el señor Porter! ¡En camino! ¡Liveremos en un saciamén! ¡Marshall! ¡Chase! ¡Es hora de recargarse! ¡Cañileta! ¡Esa es tu barriga! ¡Debes estar hambrienta! ¡Oh, no! ¡Es hora de un ladrido sónico recargado! ¡Marshall! ¡Usa tus patas para derretir la bola de nieve! ¡Rubble, necesito que uses tu aeropatineta para rescatar a Travis! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Descuiden, pingüinos! ¡Yo los sacaré de aquí! ¡Síganme! ¡Así! ¡Date prisa, Rubble! ¡Travis, ¿te encuentras bien? ¡Mejor ahora que los Paw Patrol están aquí! ¡No sabía que Marte tenía tanta fuerza de gravedad! ¿Marte? ¡Travis, no estamos en Marte! ¡Sujétate fuerte de mi aeropatineta! ¡Atención! ¡Buen trabajo, cachorros! ¿Todos salieron? ¡Oh, no! ¡Suena como mi pequeña amiga! ¡Aún debe estar ahí dentro! ¡Iré por ella! ¡No te asustes! ¡Vin a ayudarte! ¡No puedo pasar por ahí! ¡Pero tú sí! ¡Gancho! ¡Ya puedes salir, pequeña! ¡Lo lograste! ¡Qué increíble! ¡Marte cambió de repente de color! ¡Ya no es rojo! Travis no sabe que está en la Antártida. Él cree que está en otro planeta. Ah, Travis, deberías saber que... ¡Hay oxígeno en Marte! Ha sido un día lleno de descubrimientos fascinantes. Pero nada como descubrir que mi querido globo está reparado. ¡Quedó como nuevo! ¡Gracias, Rocky! Ahora solo necesito mi mapa espacial para volver a la Tierra. Lo siento, Travis, pero tuve que usar el mapa para parchar el agujero. No hay problema. Solo me guiaré usando mi agudo instinto de explorador para encontrar el camino. Dondequiera que voy, ¡ahí es donde estoy! ¡Gracias por todo, Poe Patrol! Por nada. Cuando nos... Me quede atrapado en otro planeta, solo huyaré por ayuda. ¡Adiós! ¡Sky! ¿Alguna señal de Mirna? Aún no, Ryder, pero seguiré buscando. ¡Volvamos al globo de Travis y ve si puedes percibir algún olor! ¡Ryder! Lamento mucho haber perdido a Gallileta y a Mirna. No te preocupes, Travis. La encontraremos. ¿Chase? Este cachorro de Bahía Aventura tiene un sentido del olfato muy agudo. Solo mírenlo trabajar. ¡Huele a que esas aves se fueron por allá! ¡Buen trabajo con esa nariz, Chase! ¡Vamos hacia allá! Ah, ¿por qué no vienes conmigo, Travis? Creo que es por aquí. ¡Cierto! ¡Por allá! Hola, señor Porter. Lo siento, muchachos. Se acabó toda mi fruta. Un pájaro hablador les dijo a todos que era gratis. Suena como que fue Mirna. La mitad del tiempo no sabe lo que dice. En realidad, todo el tiempo. ¿En qué dirección se fue? Hacía el muelle con Gallileta. Y creí que conocía a esa gallina. Gracias, señor Porter. ¡Chase, usa tu megáfono! ¡Megáfono! ¡Gallileta! ¡Oscar! ¡Mirna! Solo te tomará un segundo nadar y traer mi barco de regreso. ¿Puedes, Wally? Ryder, Gallileta y un pájaro Miná picotearon la cuerda que ataba al flounder y se fueron por allá. Descuida, Capitán Turbot. Nos haremos cargo. Zuma, necesito que uses tu aérodeslizador para remolcar el flounder de vuelta al muelle. ¡A sumergirnos! Zuma viene en camino. Chase, vamos por esos pájaros. Aquí tiene, Capitán. Ahora puede relajarse. Gracias, Zuma. Vaya, me pregunto a dónde fueron nuestros amigos emplumados. Raider, ¡encontré a los pájaros perdidos! ¡Están volando! ¿Ah? ¿Los tres Skye? ¿Por qué las gallinas y las avestruces no pueden volar? ¿Pueden? Si están en un globo aerostático. ¡Sigan ese globo! Skye, usa tu helicóptero para bajar el globo. Tenemos que subir a un peloto experimentado para que pueda aterrizarlo. ¡Gran idea, Ryder! Pero, ¿dónde vamos a encontrar a alguien así? ¡Ah! ¿Te refieres a mí? ¡Entendido, Ryder! ¡Eso es, Skye! Los rotores de tu helicóptero empujarán el globo hacia el suelo. ¡Resistan, pajaritos! ¡Avestruz cayendo a las dos en punto! Chase, atrapa a Oscar con tu red. ¡Uf! ¡Red!